Desde finales de 2012, Roberto Vilchi se mudó a Hong Kong para trabajar como diseñador, publicista y mercadólogo. Cuatro años más tarde, le surgió la oportunidad de elaborar en la Universidad Politécnica de Hong Kong dando clases de diseño. Y aunque su experiencia ha sido muy buena en el territorio asiático, el originario de la Ciudad de México platica para Noticias 28 cómo ha vivido las protestas que desde hace un año realizan los ciudadanos a raíz del proyecto de ley de extradición a China. Recuerda que las primeras dos marchas fueron pacíficas, reuniendo a más de dos millones de personas. Yo fui a estas dos manifestaciones y fui con gente de aquí de Hong Kong, amigos míos que tengo aquí, amigos jóvenes, y fue muy impactante verlos a ellos tan apasionados por esto y pues luchando por la democracia. Algunos de ellos y de ellas inclusive llorando y ver a familias con niños chiquitos, familias enteras en la marcha. Con el paso del tiempo, esta lucha por la autonomía de la antigua colonia británica se volvió más violenta, desencadenando enfrentamientos entre policías y civiles en diversos lugares. Incluso a finales del año pasado, los jóvenes tomaron dos universidades para manifestarse, entre ellas en la que el mexicano trabaja. Toda la gente de la universidad nos avisaron por ahí del día, no sé, el día 4 o 5 de noviembre que ya no viéramos, que diéramos clases por línea. Luego yo vine aquí a una punta así como de medio emergencia, nada más con mi equipo, que somos 5. Luego ya entré a la universidad y fue muy impresionante porque estaba todo, muchísimas cosas destruidas y vi que todas las cámaras estaban rotas, pues me dio mucho miedo. Vilchis confiesa que toda esa semana no pudo dormir. Las manifestaciones continuaron y la llegada del COVID-19 a Hong Kong ayudó a que la situación se calmara. Sin embargo, el gobierno de China decidió proponer una nueva ley de seguridad nacional, desatando de nueva cuenta las protestas, una de ellas el 24 de mayo pasado. Yo solamente llegué ahí en la tarde, ya como a las 4 de la tarde, pero había empezado desde muy temprano por muchas partes del centro de Hong Kong y arrestaron a muchísima gente. Dudoso de regresar a México, Roberto Vilchis comenta que por lo pronto su trabajo está en Hong Kong y solamente si la situación empeorara se iría del territorio, aunque no precisa, sí sería para volver al país que lo vio nacer. Cintia Lizondo, Noticias 28. Cintia Lizondo, Noticias 28.